Hoy, en 678, la década ganada, todas las repercusiones de la megafiesta. Pero está muy difícil, papá. Mucha gente. Bueno, no quiero ver igual. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en la alegría. ¿Se les puede dar la espalda a un gobierno de turno, por más que estén en contra? ¿Por qué? ¿Usted leyó el Clarín del domingo? No, no, no lo podía creer. ¿Saben qué tuvo la tapa de Clarín del domingo? ¿Cuál fue la foto principal de la tapa? A ver la tapa de Clarín de ayer. El nuevo Superman es inglés y quiere parecer real. ¡Oh! ¡Qué importante, ¿no? Encuestas ignoradas por los relatores del país virtual. DiarioRegistrado.com Elecciones en octubre Legislativas El kirchnerismo lidera las encuestas La consultora 6 realizó una encuesta en la que el Frente para la Victoria resultó la propuesta más elegida por los argentinos de cara a las legislativas de octubre. Siguiendo con la proporción de la población que ya tiene definido su voto, Muy detrás del Frente para la Victoria, 50,9%. Aparece en el PRO, 13,4%. El PJ opositor, 11,3%. La coalición cívica, 6,3%. La UCR, 6,1%. Proyecto Sur, 2,1%. Y el FAP, 1,2%. Bajada de línea nos mostró más de lo que te ocultaron de la Asamblea de Clarín. Lo que van a ver ahora es ciertamente demostrativo de cómo es esa relación. Porque se miente tanto que siempre parece que los agresores son de un lado, son del Estado, que entran llevándose todo por delante. Gritándole a reposo. Está haciendo su trabajo. Estos que son iguales. Bien, no está tranquilo. Si hay agresión física, se llama la policía afuera. ¡Gracias! 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 La imperfección en el país perfecto. De noche, los coches arden. De día, sus dueños ven los vehículos humear y no pueden creer que esto esté pasando. Es horrible venir aquí por la mañana y ver esto. Me dan ganas de llorar. El modélico estado del bienestar de Suecia se ha visto sacudido esta semana por los disturbios en los barrios de Estocolmo. La ola de protestas empezó el lunes en este suburbio, Husby. Ese día, la policía abatió aquí a un hombre de 69 años que, según dicen, les amenazaba con un machete. Ese suceso prendió la mecha. Desde entonces, los enfrentamientos entre grupos de jóvenes y las fuerzas de seguridad se han ido extendiendo por los alrededores de la capital. Ni una piedra quedará quieta en el fondo del río como banderas del agua agitando el amor mío. El amor que siento yo por los dulces temporales que hacen del pueblo este río banderas cañaverales. Otro día de noticias copadas. Uno. Dilma se le sigue animando a la corpo brasileña. Se generó a través de los medios. De haber dicho que se iba a terminar la Bolsa de Familia. Algo así como el anuncio de que finaliza la Asignación Universal por Hijos en la Argentina. Esto generó en la gente más humilde una desesperada corrida. El boato sobre el fin del programa Bolsa de Familia llevó milhares de brasileños hoy de cedo a las agencias de la Caixa Económica Federal. Centenas de beneficiarios del programa Bolsa de Familia del gobierno federal se aglomeraron en agencias de la Caixa Económica. Eles disseram ter recebido a información de que o auxílio sería bloqueado y que deberían sacar el dinero. O que que aconteceu no Brasil sábado? Espalhou-se un boato falso, negativo. Un boato que lleva a intranquilidad de las familias más pobres del país. Y quiero decir para vosotros que este dinero del gobierno es sagrado. Dos. En el medio de tanto festejo nos desayunamos con una noticia impresionante. La monopólica Ibope dijo que Jorge Clarín le ganó a la mitad más uno. Quiero terminar el programa con una buena noticia. Le ganamos al fútbol. Es bueno que no solamente yo trabaje por el rating, sino que también Susana trabaje por el rating. Le ganamos al fútbol. Y la alegría del pueblo es agua de carnavales. Mujeres y hombres, río de sueños, mano de río. Viento del suelo, un río de brazos, mueve el destino de hombres y piedras. Cambia la tierra. ¿Cómo será ser fuerte? Como un viento de historia. ¿Cómo será la noche? Sin miedo en la memoria. ¿Cómo será y qué será? Encontrarse y ser tormenta. En un diluvio de abrazos. Manos que llueven contentas. Toda la familia en la Plaza de Mayo. Por lo que viví, por lo que fuimos viviendo en estos 10 años. Ella tiene 6, mi hija tiene 7, va a cumplir 8. Y una piedra quedará quieta en el fondo del río. Como banderas del agua, agitando el amor mío. El amor que siento yo, por los dulces temporales. ¿Quién puede parar a un pueblo cuando canta tempestades? ¿Cómo será el agua nueva, regando tierras y valles? Mujeres y hombres, río de sueños, mano de río, viento del suelo. Un río de brazos, mueve el destino. De hombres y piedras, cambia la tierra. Y una piedra quedará quieta en el fondo del río. Como banderas del agua, agitando el amor mío. El amor que siento yo, por los dulces temporales. ¿Quién puede parar a un pueblo cuando canta tempestades? ¿Cómo será el agua nueva, regando tierras y valles?